En Tachera Universitarios y Sociedad Civil marcharon para exigir justicia por el estudiante de la UNED asesinado de un tiro en el pecho durante una protesta. Javier Faría nos amplía. Con cruces y vestimenta negra acompañaron la marcha desde el obelisco de San Cristóbal a la sede del Ministerio Público. Pidieron sean capturados los responsables de la muerte de Daniel Tinoco. Otro compañero era un buen muchacho, era un joven que no era dirigente, no era político y estaba pidiendo justicia para todos los venezolanos. En Tachera, Javier Faría, Noticiero Venevisión.